En la desesperanza y el miedo, todo parece un sueño fabricado. No hay árboles, no hay casa, todos merecen no verse ahí. Ya no hay nadie aquí a visitar, no hay familia, no hay amigos, solo el ruido de lo que fue una vez, el pedir perdón en el paraíso. En esta casa fácil de fabricar, te das cuenta que has perdido el árbol, el padre, que no hay nada con el que se gine. El enanso existe y se sufre, pero sobre todo que se está ausente, sin ninguna mano que me la va a dar. Sin ninguna mano que me la va a dar. Sin ninguna mano que me la va a dar.